¡Gracias! 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 Cuidarnos y fama, por ustedes y para ustedes, calma. Se formó la gran pirula. Al nacer el pequeño John, la madre suele, sin duda, pero hoy el padre ha vivido, ha vivido, adivinando. ¡J.R., en entredicho está tu paternalidad! ¿Pero quién coño habrá dicho que el niño es el capatá? ¡Pues según las lenguas largas, es de Barney, el abogado! ¡Pero si ese tío, ni alma! ¿Qué sabrás tú? ¿Sos salado? ¡J.R., con un análisis de sangre, quizá nos pueda convencer! ¡Olvidarse ya del Barney! ¡Que yo soy el padre! ¡Joé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te ríes, cuñada? ¡Te lo seguro que está! ¡A que te falto la cara! ¿Quién está? ¡Que te doy un natural! ¡Suelen! ¡Te estás pasando! ¡Te pago con tu moneda! ¡Como me siga engañando, te suelto la conejera! ¿Pero cuántos amantes has tenido? ¡33! ¡Y dale crédito! ¡Oye! ¡A ver si sabí creído! ¡Que yo tengo el chozo eléctrico! ¡El análisis da positivo! ¡Bueno! ¿Y ahora qué? ¿Soy o no el padre del niño? ¡Toma! ¡Para ustedes tres! ¡Pues a mí no me convence! ¡No te cree ni tu hermano! ¡Tucino escobe mucho verde! ¡Y mata bosca con el rabo! ¡Tu fama de putañero! ¡A suele la trae amargar! ¡Pero si yo tengo cuerno! ¡Hasta en el carnet de identidad! ¡Claro! ¡Si tú no cumples con suede! ¡Hasta duerme en cama separada! ¡Tú mirá qué hago, JR! ¡Cuando me pique la ensaynada! ¡Pues entonces de niñito! ¡¿Quién es el padre por fin?! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor es de Juanito! ¡El que juega en el Madrid! ¡Qué corazón más duro! ¡Yo paso! ¡De niño! ¡Y de ti! ¡Esquidero! ¡Tío Felpudo! ¡Supóntelo! ¡Corre Vivir! ¡Aunque Eguita apellida! ¡JR! ¡Te desprecio! ¡Tú rodarás sin puntillas! ¡Y dará la vuelta al ruedo! ¡Arrastrado por las mulillas! ¡Que suenen los compases toreros! Tram 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 Gracias por ver el video. En el rancho cosas raras que no haya problemas todos los días, si no es suele emborracha el JR con su querida. Bobby tiene un retoño, el viejo con su infarto, para ver a su árbol toda el y más seca que el esparto. Y a Lucila Robita, que la conocen ya, por la niña del termo de lo caliente que siempre está. ¡Tarí! ¡Tarí, trarí, trarí, trarí! ¡Tarí, trarí, trarí! Te conocen en toda dada por tu fama de malvado Que sepan en la manada que eres tú el más bravo J.R. El Toro La cirugía de hecho con las puretas hace milagro Igual les tiran los pechos que las arrugas del contrabajo Lleva a cierta señora tantas operaciones Que tienen la macoca casi a la altura de los talones Y con los costurones que les suelen quedar Pa' que no se les note los va tapando con agua plaza Tarii Tra tari, tra tari, tra tari Tra tari, tra tari, tra tari Te conocen en toda dada por tu fama de malvado Que sepan en la manada que eres tú el más bravo J.R. El Toro Se ha puesto mi prima clara un régimen que la han recetado Se ha puesto mi prima clara un régimen que la han recetado Se ha quedado más delgada pero la barriga se la ha hinchado Y dice la chiquilla que ese burto tan raro Será de la pastilla que está tomando para el catarro Y tiene que ser cierto Porque la escucho yo Cuando está con el novio en la casa puerta le entra todo Tarii Tra tari, tra tari, tra tari, tra tari Tari, tra tari, tra tari Te conocen en toda dada por tu fama de malvado Que sepan en la manada que eres tú el más bravo J.R. El Toro La Uncino La Uncino Ok, no se oscoma ya O Taponeta O Rai ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! American Sportlight Hedwig Company presenta en frecuencia y modulación sonidos ciertos largos en boquillaje. La serie original lo seguizó un clan familiar con el sabor tan tradicional de una familia singular tan típica de América que atrajo la atención mundial. J.R. Va, vaya marido, siempre con maldad, que asco de tío, y con su mujer ya me tiene cartita de tus amorillos. No se pueden ver, aunque velan de la gente pongan caras de inocente, después se enseñan los dientes los dos. En este matrimonio no hay acuerdo qué demonios son los cuernos, pero pasan de todo. ¡Aplausos! Sin embargo la pavela nunca lo vi engañarán, aunque estuvo de soltera lío con el capatán. ¡Aplausos! Y ella dice arrepentía que aquello fue un delito. ¡Ay, ay, 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 un delito! ¡Ay, ay, 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 un delito! Porque tenía arrepentía. ¡Yes! Una mañana con resaca suele dio la pajarraca y J.R. le curró. Lo mandó a hacer puñetar, se tomó media limita, dijo y otro colocó. Viva amargada porque con su hermana la mayor, J.R. le es infiel por la guerra. Por eso coge los morazos de a mi peleón. Estás marchitando tu belleza. Eres el colmo de los colmos. Por yo mi tiempo fui mi tesa. Pero ahora, pero ahora eres mi extintorro. ¡Qué fracaso de matrimonio! Están los dos escogidos. ¡Lo que me tienes envidia, coño! Porque no puede tener hijo. Pero tengo a Bobby para mí y yo a Pamela para su Bobby. ¿Y tú qué tienes que decir? ¿Yo qué menos que monis? ¡América! ¡América! lettura de spani no un dólar yoro trabe una beca. Tenés pesetas rubias como Marily. El don la ser fuerte, peseta, en suiza estar Moni, Spani, Ser Fini, Spani, Estal, Loti, no alcanzar Monis Y pensar en foqui, foqui y en fulmón, oh, y decir siempre ser diferente Si peseta ser desvaluada, vas a medicar a Spani con dólar pagar Me quedé dudando en la gasolinera, si llenar el tanque de mi R10 O dejar el coche tirado en la acera, y coger la bici de mi niño José Porque el nuevo precio de la gasolina, ha sido un mazazo para el consumidor Y si fríamente usted lo examina, vale ya más un litro, un kilo jamón Y aunque no se vio la serie, yo no sé por qué razón Televisión tuvo la culpa, el malvado JR impedido se quedó Pero no cambia ni hijo puta, y ahora ponen dinastía, que igual parecía Por lo menos el argumento, trata de ganadería, zum, zum La cosa tiene guasa, zum, zum, que por cambiar de serie, zum, zum De la misma plaza, zum, zum, pero con otra reces Hemos intentado sin pretensiones, con una liguera pincelada Para que recuerden ustedes lo que fue aquella serie de edad Vamos, vamos para rancho sáforo, vamos, esto se acabó, vamos Vamos para rancho sáforo, vamos, ya se terminó, vamos Y así nos damos la presente, de todos ustedes nos despedimos No voy a decir de que el presidente a JR le dé un aviso Vamos, vamos para rancho sáforo, vamos, esto se acabó, vamos Esto rancho sáforo, vamos, ya se terminó, vamos Vamos para rancho sáforo, vamos, esto se acabó, vamos Vamos para rancho sáforo, vamos, ya se terminó Gracias